La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es una oportunidad para la renovación de mecanismos de integración de los países, pero a la vez es un claro desafío por superar antagonismos entre las naciones, explica el analista Edgar Parrales. Ya es que el presidente de la calle de Uruguay criticó la existencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela tal como están ahora conformadas. El presidente de Paraguay rechazó la presencia de Maduro. En el evento. La representación de Nicaragua se puso a despotricar contra Argentina y no despotricó contra México porque estaba en México, porque ya lo había hecho anteriormente. Entonces todas esas cosas hacen más difícil que se logre conformar un bloque de la subregión latinoamericana, caribeña, que pueda tener consensos sobre determinadas decisiones importantes para la región. El mismo gobierno mexicano dijo, sin embargo, pues un elemento inevitable, inerudible de nuestra unidad, organización, es la democracia. Lo dijo la calle y lo dice todo el mundo. Es decir, pretender crear un organismo que lleva básicamente connotación política y que no se tome en cuenta la prevalencia de los derechos humanos y el ideal democrático. Definitivamente, si eso no logra, digamos, asentarse en el consenso de la organización, esta organización tiende prácticamente al fracaso. Por otro lado, lamenta que se intente destruir a la Organización de Estados Americanos por intereses ideológicos de algunas naciones. Es verdaderamente innecesaria y negativa. Primero porque la OEA es un organismo que tiene ya casi 100 años de existencia, es el organismo multilateral más antiguo, más antiguo de la historia, reciente. Que la OEA no solamente ve los aspectos de tipo político, sino aspectos de tipo económico, social, cultural, etc. Ha hecho una enorme labor en todo este periodo de su existencia. Actualmente, pues, está pasando por una situación, digamos, crítica, si se quiere, pero que son situaciones salvables. Además que necesitamos los países del continente estar todos en un foro, que incluya Estados Unidos y Canadá. No podemos estar pretendiendo que ellos formen, digamos, casa aparte, porque estamos en el mismo continente y porque tenemos un flujo de comunicación, de interrelación con ellos inevitable e innegable. Marcos Medina, Noticias 12.